La casa de la que antes te escapabas Creo que voy a quedarme con las cosas que finalmente son de importancia Descubrir que si hubiera habido algo que hubo ayudado No tendríamos que haberlo dejado escapar Primero asegúrate de que haya vida en Marte cuando vayas Tú no piensas dedicarte un segundo ni mirarte a caer en mi cara Descubrir que si hubiera habido algo que hubo ayudado No tendríamos que haberlo dejado escapar Descubrir que si hubiera habido algo que ayudará No tendríamos que haberlo dejado escapar Y esperar resulta tan difícil Y esperar resulta tan difícil Descubrir que por favor necesitar Descubrir que por favor necesitar Descubrí, descubrí, qué más te faltan a mi lado Descubrí, qué más te faltan a mi lado Descubrí Gracias.